Buenas tardes mis queridos maxituristas, estamos en Londres, wow, estamos en Londres? Nah, estamos en Buenos Aires, estamos en pleno barrio de Caballito, al lado de torres enormes pero tenemos un barrio llamado el barrio inglés de Caballito que tiene toda una historia para contarnos, de esas historias de atrapantes que uno mira una zona, va caminando y a veces mira y no ve rodeado de edificios mucho más modernos obviamente nos encontramos un barrio que comenzó en una zona que es de esta parte de Caballito los ubico donde estamos primero por así se tienen una idea de donde les hablo estamos, Emilio Mitre es la calle que corta allá y este es Valle, pleno barrio de Caballito y nos encontramos con todas estas propiedades hermosas, hermosas, hermosas como las que ven acá en un barrio que se le dio a llamar el barrio inglés de Caballito ¿por qué? porque cuando la ciudad se colapsó, el centro se colapsó, Almagro se colapsó toda la parte cercana a la 9 de julio estaba, pero ni hablar, más que colapsada la Argentina, perdón, la gente de la ciudad de Buenos Aires empezó a buscar nuevos lugares para poder vivir y hubo muchos bancos, muchos bancos, bancos como el Banco Nación y todo que lo que intentaron fue hacer más fácil la llegada a la propiedad, a la casa, a diversas personas dentro de esos bancos había un banco que hoy ya no existe más, que es el Banco Hogar Argentino quien entre 1925 y 1928 loteó esta zona, o sea, hizo lotes de esta zona miren que lindo de eso de ahí, perdón, no quiero seguir avanzando con la charla sin mostrarles bien todo esto entonces, en 1925-1928 lotearon esta zona que era una zona de tambos, o sea, era una zona donde las vacas le sacaban la leche de las vacas o sea, era una zona bien de campo, era una zona donde cultivaban fruta, verdura mientras que ahí hay una cosa muy interesante ven que ahí dice Lanús, bueno, Lanús fue uno de los tres arquitectos que ideó las casas de este barrio así que, ¿qué es lo que ocurrió? el Banco Hogar Argentino fue quien loteó todo esto y existe la idea que acá habían vivido en una primera época del 28 en adelante hasta el casi el 40, 1940 los directivos del tren, o sea, aquellas personas que trabajaban con cargos jerárquicos en el ferrocarril oeste y eso, por lo que he leído, no es cierto otra cosa más firmada por Lanús uno de los tres constructores, ¿sí? uno fue Ferrari, otro Lanús, y el otro se los debo porque no me acuerdo lo vi, lo estudié, pero no me acuerdo sinceramente, no me acuerdo, discúlpenme y todo esto es el barrio inglés parece que estuviéramos en Londres realmente parece que estuviéramos en una pequeña Londres estamos en la mitad de Caballito Pedro Goyena es la avenida que está allá, una cuadra y media a nuestra derecha, si hacemos para allá, obviamente una cuadra tenemos Emilio Mitre y esta calle que cortamos ahora, por la que venimos se llama Nicolás Videla tengo entendido que fue uno de los directores o jerárquicos más importantes del Banco Hogar Argentino de quien sí les voy a poder contar perfectamente es de Antonino Ferrari que es la calle que estamos cortando acá este es Videla y este es Antonino Ferrari nombres que ni siquiera nos suena porque básicamente son muy nuevitos para nosotros Antonino Ferrari era uno de los directivos más importantes del banco que dio origen a todo este barrio este barrio son seis manzanas cortas algunas con calles cortadas a la mitad como si hubieran pasajes, como este pero es muy, muy lindo digno de visitar digno que lo vengan a ver porque realmente una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que ustedes lo vean miren esto, es como estar por momentos en Londres acá existen estilos georgianos Tudor hay inglés puro o sea, hay un montón de estilos distintos como les decía, tres constructores que armaron todo esto fíjense que si nos vamos a la otra cuadra ya deja de existir el barrio o sea que así como aparece de golpe desaparece de golpe el otro constructor es Molina Molina, Molina apareció Molina apareció Molina que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta que era el tercero que yo no sabía así que bueno estamos con el tercero miren uy, salón que les corto la imagen disculpen miren lo que son estas propiedades con el frontispicio ahí en la entrada divino hay algunas que tienen esculturas bellísimas ahí arriba como ser por ejemplo esta casa de acá estamos sobre Antonino Ferrari siempre realmente es una zona que son zonas ocultas mientras que llegamos a la calle Cachimayo que recorre dos barrios en realidad dos y un poquito más de un tercero donde ya el barrio inglés va bajando un poquito en cantidad de propiedades como tal pero fíjense como todavía tenemos y si seguimos por acá Cachimayo y Antonino Ferrari todavía coexisten estructuras del barrio inglés más estructuras del barrio inglés y si uno viene por acá y mira esto está en Londres salvo el cartel de venta que obviamente te habla de Argentina todo inglés así que les presento el barrio inglés que no era de lo jerárquico curiosamente toda la vida pensé que sí pero resulta ser que no no era de los jerárquicos del tren entonces ¿cuál es la idea de todo esto? entender que en barrios ingleses hay tres por lo menos en Capital y de Buenos Aires hay tres uno es este barrio inglés ¿sí? el barrio inglés de Caballito otro es el barrio inglés que es cercano a la estación Belgrano R del tren que es una zona donde hay colegios colegios bilingües trilingües muy caros y muy bonitos pero que aparte de algunas embajadas en esas estructuras señoriales también y también hay otro barrio inglés en Temperley así que quien me haga un video y me lo mande sobre el barrio inglés de Temperley o sobre lo que es la parte más inglesa de Belgrano R lo pueden lo pueden mandar o adjuntar a los comentarios como archivo adjunto si se puede creo que se puede este también lo voy a comentar porque realmente es digno de ver como esta comunidad de viajantes de caminantes sigue moviéndose seguimos haciendo cosas seguimos yendo de un lado al otro ya saben que yo no uso medios de transporte para mis visitas de este tipo razón por la cual todo lo hago caminando y me encanta hacerlo de esa manera recuerden que 1330 pasos es un kilómetro o sea caminen recuerden que subir dos escalones en cualquier escalera subir dos escalones como ese que ven ahí por ejemplo hablando que es solo la entrada de una casa es una kilocaloría quemada y cuatro escalones bajados y también implican una kilocaloría quemada así que desde el barrio inglés de Caballito hermoso hermoso miren esta esquina donde estoy hermoso es hermoso para donde lo miren y ya casi acá termina estamos casi en el límite ahí pasan colectivos por Emilio Mitre que está ahí a dos cuadras que las cuadras son relativamente cortas así que les mando un abrazo a todos y todas disfruten mucho de esta experiencia vengan por acá tengan en cuenta que de acá cerquita sale tiene la estación principal el Emilio Mitre al 500 el tranvía histórico que es el tranvía que han arreglado la asociación amigos del tranvía funciona los días sábados y domingos en horarios de la tarde no tengo bien en claro cuáles son los horarios justos vengan recórranlo aprendan súbanse y aprendan de esas personas que han reparado un material rodante que de otra manera hubiera caído bajo el efecto del óxido un abrazo grande para todos y todas desde el barrio inglés de Bois con esta imagen hermosa con esta imagen hermosa realmente soy un privilegiado de poder estar acá y ustedes son privilegiados también de poder hacerlo de poder venir el día que ustedes quieran ¿sí? esto a diferencia del tranvía histórico no cierre ni abre nunca está siempre disponible para ustedes un abrazo grande y nos vemos en el próximo video